La adorada Caldas tiene campeón nacional en los intercolegiados de Bosia. Joseph es un campeón con condición física, diferente quien ha ganado una medalla de oro nacional en los intercolegiados nacionales realizados el 13 de mayo en la ciudad de Bogotá. El Bosia es un deporte paralímpico que consiste en tirar una bola blanca y dos jugadores se enfrentan donde tienen seis bolas rojas y el otro seis bolas azules. Y gana quien tenga las bolas más cercas a la blanca. Se llama bochas, es un deporte adaptado para personas en sillas de ruedas, parálisis cerebral y diferentes grados de espasticidad. Lo practica hace cuatro años, para gloria de Dios ha tenido un muy buen potencial. Hasta el momento se ha ganado en juegos distritales en Bogotá, intercolegiados distritales, dos medallas de oro, una de plata. Y para gloria de Dios ahorita en juegos, este 13 de mayo, en juegos intercolegiados nacionales, se nos trajo la medalla de oro. Que de verdad no esperamos una bendición tan grande, pero así fue. Al ver ese potencial se le abren muchas más puertas, nada más ahorita para el mes de junio hay unos interligas, que ya son unos prejuegos para ya luego ir a las nacionales. Entonces ahí ya es para ir clasificando a los deportistas que van a ir allá, pero entonces ya son más de alto rendimiento, entonces aquí es donde debemos entrenar con mayor esfuerzo. Como este joven deportista se encuentran muchos en la dorada, pero lamentablemente no hay espacios deportivos adecuados ni compromiso por parte de los padres de familia, ni la administración municipal. María y Joseph piden más inclusión para las personas con discapacidad. Por otra parte, piden a la comunidad apoyo económico para los próximos viajes y las baterías de la silla de rueda, ya que se han desgastado por los fuertes entrenamientos. Invitar tanto a las papitos, mamitas, como la parte de división de deportes a que apuntemos más por nuestros niños, por las personas con discapacidad. Mire que ellos dan muy buen rendimiento, muy buenos resultados, porque por esa misma condición que tienen no es discapacidad, son discapacidades, son capacidades diferentes. Y cuando a ellos se les da la oportunidad, de verdad que ellos lo dan todo. Acá tenemos un ejemplo, no porque sea mi hijo, pero de verdad muy buen estudiante porque también estudia y muy buen deportista porque es la alternativa de vida que ellos tienen. El número de teléfono es 321-800-3466. Y de verdad que ahí me disculpan el abuso de confianza, pero le comentaba ahorita a Karen que esta silla, nosotros vamos a entrenar el polideportivo de los Andes y el recorrido tantos días para allí y para acá tiene las baterías demasiado desgastadas. Entonces es algo que estamos necesitando con mucha urgencia y pues son un poquito costosas porque cuestan 950 mil pesos. Entonces no sé, si hay alguien que nos quiera colaborar con ellas para estas competencias, las necesitamos o las necesitamos. Entonces de verdad el señor bendiga y multiplique a todas aquellas personas de buen corazón que nos quieran apoyar.